Y suena el sonido Como olvidate si te llevo en cada parte de mi cuerpo Y tus besos ya son huellas en mi piel Como olvidate si hasta adentro de mis venas ya te siento Y recorres cada parte de mi ser Estoy tan loca por ti que cada día más te quiero Como poderte olvidar si eres todo mi alimento Estoy tan loca por ti que siempre estás en mis recuerdos Como poderme arrancar tus caricias y tus besos Te extraño cada día más no te dejaré de amar Estoy tan loca por ti como poderte olvidar ¡Gracias! ¿Cómo olvidarte si te llevo en cada parte de mi cuerpo? Y tus besos ya son huellas en mi piel Como olvidate si hasta adentro de mis venas ya te siento Y recorres cada parte de mi ser Estoy tan loca por ti que cada día más te quiero ¡Gracias! Como poderte olvidar si eres todo mi alimento Estoy tan loca por ti que siempre estás en mis recuerdos Como poderme arrancar tus caricias y tus besos Te extraño cada día más no te dejaré de amar Estoy tan loca por ti como poderte olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!